Y qué mejor lugar que esta hermosa e histórica ciudad de Comayagua, la que ha sido importante centro religioso y político de Honduras y Centroamérica. Una Comayagua vibrante y pujante, es la que soñamos desde muy jóvenes y es por la que hemos venido trabajando con mucho afán en nuestro gobierno. A pesar de la situación o el momento difícil del país, Comayagua resplandece como nunca antes. Con modernas carreteras, autopistas, ya por finalizar el mejor aeropuerto de la región, con una zona agrícola altamente productiva, con tecnología de punta en esa agricultura y con una posición clave en este plan de convertir a Honduras en el centro logístico de América. Hermanas y hermanos hondureños, hace 200 años valientes hombres y mujeres lucharon por heredarnos una tierra de paz, prosperidad y libertad. Ese era el sueño y el anhelo de nuestros padres y madres de la patria. Y ese sueño hoy sigue vigente más que nunca, porque al igual que ellos, nuestros pueblos, siguen luchando por construir una región próspera, segura, libre, soberana y justa para todos. Estos últimos meses no han sido fáciles. No era este el escenario que nos imaginábamos para el Bicentenario. Hoy, nuestros pueblos se enfrentan a una pandemia que ha golpeado con severidad la economía mundial y obviamente las nuestras. Nos han arrebatado vidas valiosas y nos han obligado a encerrarnos, a vivir confinados, a vivir de manera diferente. Y por si fuera poco, además de la pandemia, fuimos golpeados sin piedad por dos huracanes en menos de 15 días. Nos golpearon con fuerza, nos pusieron de rodillas, nos lanzaron al más profundo de los abismos. Pero así como fue grande la prueba, el desafío, así de grande fue la determinación y el coraje para salir adelante. Nos hemos levantado en tiempo récord, mucho más rápido, de lo que costó recuperarnos del Mitch. Esto fue posible porque todos nos unimos en un gran ejemplo de solidaridad y amor al prójimo. Hermanas y hermanos hondureños, quiero agradecer a todos nuestros héroes y heroínas. Gracias a todos los empleados de salud que han corrido tanto riesgo. Gracias a los policías, militares, fiscales, jueces, que ofrendaron su vida también en la lucha contra el crimen organizado. Y con ello, recuperar poco a poco la paz de Honduras y Centroamérica. Y gracias infinitas a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, personal de aseo, microbiólogos, técnicos, en fin, a todos. A todos los que han estado en primera línea de batalla contra este enemigo microscópico como es el COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!